TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Diferentes proyectos se planifican desde el Departamento Administrativo de Planeación para el municipio de Sabana Larga, en el gobierno de Casanare, con paso fiel. El Departamento de Casanare, a través de la administración del gobernador José Río Barrera Rodríguez, tiene planteado ejecutar tres proyectos en el municipio de Sabana Larga. El primero es la construcción de la biblioteca, por un valor de 759 millones de pesos. La construcción del Centro de Desarrollo Infantil en el Centro de la Ciudad de Casco Urbano, por un valor de 2.400 millones de pesos. Y la terminación de una obra inconclusa, ubicada en Agua Clara, que es la terminación del internado del Colegio de Manuela Quimantarroyo, por un valor de 2.171 millones de pesos. Estos proyectos suman 5.330 millones, de los cuales el municipio aporta 380 millones de pesos. TVNoticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Lotería. ¿Dándome un billete? Nairo Quintana, para el mejor, la mejor, Lotería de Boyacá. Más de 16.000 millones de pesos en premios, un mayor de 6.500 millones y más en secos y aproximaciones. Nunca parezca intentarlo, cumple tus sueños, compra Lotería Boyacá. Un sábado, de pobre lo sacará. Vigilado Super Salud.